Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de donde se encuentren y dependen del lugar donde me estén viendo. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a Palomos de Trabajo con Fidel Palomero. Y bueno, queremos mostrarle aquí un video del estudiante, el conquista casereño, de la línea Jesús Esteve, de allá de Caceres. Y bueno, el estudiante ya no es tan estudiante, y yo pienso que ya lleva un doctorado en lo que es el tema este del trabajo y la conquista. Un excelentísimo palomo suritero, palomo ladrón, palomo de conquista. Y bueno, y sin más aquí le dejamos el trabajo del palomito para que lo disfruten. Suscríbanse al canalito y seguimos fomentando lo que es la colombicultura. Se les quiere. Ahí les dejo el video para que lo disfruten, familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!